Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las plantas medicinales, de sus propiedades. Esas propiedades que se pueden fundamentar claramente, por ejemplo, ¿cuál es su utilidad de estas plantas medicinales para combatir gérmenes? Gérmenes como bacterias, virus, levaduras, hongos, que causan enfermedades, o sea, gérmenes patógenos. Esto es en consonancia con la medicina tradicional. Veamos la utilidad de las plantas medicinales para combatir los gérmenes. ¿En qué se fundamenta? Pues en una combinación de conocimientos tradicionales acumulados a lo largo de la historia, y claro, con la evidencia científica que respalda las propiedades antimicrobianas de algunas plantas. Veamos cuáles fundamentos respaldan la utilidad de las hierbas medicinales para combatir gérmenes en consonancia con la medicina tradicional. Hay una historia, ¿no? Una larguísima historia de su uso antimicrobiano, porque muchas culturas han utilizado hierbas con propiedades antimicrobianas para tratar las infecciones, para combatir los gérmenes. Es cierto que ha habido conocimiento empírico sobre qué plantas pueden ser eficaces contra microorganismos patógenos, y este conocimiento ha sido transmitido a lo largo de múltiples generaciones. Hoy en día, con un soporte científico muy propio, muy serio, ¿no? Las plantas tienen propiedades antimicrobianas conocidas, ¿sí? Numerosas hierbas han demostrado tener propiedades antimicrobianas. Recordemos que eso incluye la actividad antibacteriana, antiviral y antifúngica. ¿Por qué? Porque algunas de estas plantas contienen compuestos activos que pueden interferir con el crecimiento y la reproducción de los gérmenes patógenos. Las hierbas medicinales contienen una variedad de compuestos bioactivos, como alcaloides, flavonoides, terpenoides, aceites esenciales, que tienen propiedades antimicrobianas. Estos compuestos que tienen las plantas atacan y desactivan gérmenes de diversas maneras. Hay estudios científicos, por supuesto. Esa investigación científica que ha confirmado las propiedades antimicrobianas de muchas plantas. Se han hecho estudios in vitro o in vivo y se han identificado compuestos muy específicos en las plantas que muestran una actividad contra bacterias, virus y yongos. Hoy en día, ¿qué nos preocupa? La resistencia antibiótica. En un contexto en el que la resistencia a los antibióticos es una preocupación global. Todo el mundo está preocupado por eso. Entonces, podemos contar con la ayuda de las plantas, con propiedades antimicrobianas. Eso es muy valioso, ¿no? Una alternativa y un complemento a los tratamientos convencionales. Es una gran ayuda, un soporte que se está utilizando hoy en día bastante porque hay resistencia antibiótica, ¿no? Antimicrobiana. ¿Qué significa? Que los fármacos que antes funcionaban, hoy en día, a nivel mundial, no están dando resultado. Los gérmenes se han hecho resistentes a los antibióticos, muy fuertes. Pero a las plantas no muestran esa misma resistencia porque la resistencia es realmente hacia los productos químicos. En cuanto a las plantas, ¿no? Pues hay bastantes compuestos bioactivos que hacen un trabajo excepcional en lo que se refiere a esa resistencia antibiótica tan notable ya. Entonces, las plantas medicinales a menudo se utilizan de manera complementaria con la medicina convencional para combatir infecciones. Se pueden incorporar en regímenes terapéuticos para potenciar los efectos antimicrobianos o para fortalecer tan solo el sistema inmunológico. Hay mucha tradición, sobre todo en nuestro pueblo. Tenemos una herencia cultural herbolaria gigantesca. Claro, en otras culturas también. Esto tiene milenios, imagínense, lo que se ha ido acumulando. Entonces, las plantas se consideran no solo como agentes que combaten gérmenes, importante lo que voy a decir, sino también como sustancias que equilibran el cuerpo y promueven la salud en general. Es un enfoque holístico, es una característica distintiva de las plantas medicinales, de la medicina tradicional herbolaria. El uso de las plantas medicinales para combatir gérmenes está integrado en las prácticas culturales de muchas comunidades. Entonces, el respeto y la preservación de estas prácticas son muy importantes para la salud de estas comunidades y promover la atención culturalmente apropiada, bondadosa. Bueno, entonces, es muy importante saber esto para abordar padecimientos que son infecciones. Tal es el caso de la salmonellosis, de la cual vamos a platicar el día de hoy, que es una enfermedad infecciosa que está causada por bacterias del género salmonella. Estas bacterias son comúnmente transmitidas a los seres humanos a través de alimentos contaminados, aunque también pueden propagarse por el contacto directo con animales infectados, el agua contaminada o el contacto persona a persona. ¿Causas entonces? La salmonellosis es causada principalmente por estas bacterias del género salmonella. La salmonella entérica es la especie más común que se asocia con las infecciones humanas. Hay variados síntomas para identificar cuando se tiene la infección. Se puede incluir la fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, casos más severos, sobre todo en los menores y en la gente de edad. Puede haber deshidratación, tanta diarrea, imagínense. Entonces, recordemos cuáles son las vías de transmisión. La transmisión ocurre comúnmente a través del consumo de alimentos contaminados. Puede ser carne cruda o mal cocida. Puede ser también huevos crudos, productos lácteos no pasteurizados, incluso frutas y verduras contaminadas. Ahora también, cuando hay contacto con reptiles, con aves. Bueno, cuando hablamos de reptiles, estábamos hablando de mascotas, ¿no? Sí, algunos tienen culebras, serpientes, víboras, como lo quieran llamar. En casa también tortugas, son reptiles. O bien iguanas, son animales de sangre fría. Lagartos también, algunos tienen lagartos. El contacto con ellos puede transmitirle esta bacteria, la salmonella. Bueno, en caso de que la persona incube el padecimiento, o sea, el tiempo entre la exposición al germen y la aparición de los síntomas, pues es rápido, ¿no? De 6 a 72 horas después del contacto con el elemento contaminante, vamos a llamarlo de esa manera, cualquiera que sea. A veces, pues, la persona va mejorando su cuerpo inmune, su defensa, su organismo, trabajan bien, pero a veces no, porque hay sistemas inmunológicos comprometidos, decimos, o sea, bajos, débiles, que no alcanzan a atajar la infección. Lo que tenemos que hacer para una prevención, que eso es mejor, ¿no? Prevenir. Implica prácticas adecuadas de manipulación y preparación de alimentos, o sea, higiene, ¿no? Limpieza. Bueno, en el caso de nuestro hogar, de nuestra casa, por supuesto que así es, ¿no? Sin duda. El problema es que luego comemos en otros sitios, como restaurantes, fondas, puestos de la calle, en fin, y ahí no tenemos el control. Habrá que tener cuidado, ¿no? A veces tiene que ver como se adquiere la carne, ¿no? No la cocinamos completamente, hay algunos platillos en los cuales se manipula, ¿no? La carne molida, por ejemplo, la carne para asar. Y uno piensa que por tocar y manipular o condimentar esa carne, no se expone. Sin embargo, sí, es carne cruda, está en proceso de descomposición, ¿sí? Con refrigeración y con congelamiento se suspende momentáneamente, pero una vez que se está trabajando en la mesa de preparado de alimentos, continúa su descomposición, o sea, se llena de bacterias, bastante. Si tocamos algunos objetos con las manos que han manipulado esas carnes crudas, vamos contaminando cucharas, platos. Si es que a veces le agarramos confianza, ¿no? Pero no, está lleno de bacterias, todo ese tipo de materiales crudos. Y es así como a veces ocurre que nos contagiamos, ¿no? O sea, nos atrapa el germen. Pero bueno, la prevención entonces es tener mucha higiene, evitar la contaminación cruzada, que es cuando tocamos otras cosas con las manos, sin antes lavárselas bien. Cuando tocamos utensilios de cocina, después manipular alimentos crudos, y sobre todo, ¿saben qué? Evitar el consumo de alimentos mal cocidos. Por ejemplo, los huevos de gallina a veces vienen cascados, decimos. O sea, un golpecito y vienen agrietados, y por ahí se cuela el bicho, la bacteria. Y cuando, no sé, los consumimos como huevos tibios o huevos crudos, ¿qué es lo que pasa? Pues que puede tener salmolera. Eso es importante, ¿no? Detectarlo con oportunidad. La diarrea es uno de los síntomas más característicos. ¿Cómo puede ser la diarrea? Acuosa, ¿no? Pero también puede ser sanguinolenta, y generalmente muy persistente. Nos duele el abdomen. Sí, el dolor abdominal es común y puede variar en intensidad. Incluso puede sentirse como calambres estomacales. Puede aparecer la fiebre. Ese es un síntoma frecuente e incluso puede ser uno de los primeros signos de que ya estamos infectados. Náuseas, vómitos. Es lo que experimentan las personas. En algunos casos, un vómito muy severo, muy violento. Nos duele la cabeza. El malestar es general, cansancio, debilidad. Por lo mismo, ¿no? Estamos evacuando constantemente y se nos va la energía, se nos va la fuerza. Perdemos el apetito por lo mismo, ¿no? ¿Quién quiere comer con todo ese tipo de molestias acumuladas? ¿Duelen los músculos? Eso le conoce como mialgia. Duelen bastante. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la salmonellosis. Sabemos que es causada por una bacteria. Son subvisibles, o sea, no las miramos, pues, solo con microscopio. Pero ahí están, ¿no? En alimentos, en agua contaminada, en algunas superficies, ahí están. Las dejó el que tenía la infección, ¿no? El agua también. Bueno, consumo de alimentos contaminados es una fuente de adquirir la bacteria. Repetimos, recordemos que son carnes crudas o mal cocidas. Especialmente, claro, las aves de corral, los huevos también. Productos lácteos que no están pasteurizados. Las frutas, las verduras crudas que han estado en contacto con contaminantes fecales. Hay que lavar todo bien. Aunque sean frutas y verduras, pues, tienen a veces contacto con contaminantes fecales. A veces, inocentemente, de un pájaro que, pues, hizo su gracia ahí en el árbol y cayó en la fruta. Es un ave. Puede tener salmonella. Es lo que hacemos. Un jugo de naranja o algún cítrico. Pues, tenemos que lavar bien la cáscara, ¿no? Porque a la hora de exprimir, pues, ahí vamos a tener el contaminante cayendo directamente a nuestro jugo. Para usted saber eso. Puede haber una contaminación cruzada, así le llaman. Es otra forma de propagación de la salmonella. Puede ocurrir cuando alimentos crudos, como la carne cruda, entran en contacto con superficies o utensilios. Que luego, entran en contacto con alimentos listos para comer sin cocinar. También agua contaminada. Hoy en día hay que tener cuidado, ¿no? El agua potable, muchas de las veces, ¿qué? Pues, no es potable. El agua de la llave, ¿no? Entran muchas dudas acerca de decir no cuidad. Bueno, entonces, el consumo de agua contaminada con salmonella puede ser una fuente de infección. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el suministro de agua municipal, de la alcaldía, pues, está contaminada con heces o animales. Con heces de animales o heces humanas. O sea, cuando drenaje y tubo del agua, pues, no están herméticos. ¿Y cuándo sucede eso? Pues, cuando se rompen las tuberías. Cuando ya están muy añejas, muy viejas las tuberías. Entonces, se da, ¿no? La contaminación cruzada de drenajes con agua o red de agua. En fin, hay muchos factores de río que hay que cuidar con higiene, ¿no? ¿Y cómo vamos a atender el padecimiento? Pues, con plantas. Plantas que, desde luego, por fortuna, hay muchas. Y de eso se trata la charla del día de hoy. ¿Cómo atendernos una vez identificado el padecimiento a través de analizar los síntomas y los signos? Y qué bueno, ¿no? Que tenemos siempre invitados, digamos, de alto rango, ¿no? Conoce mucho de plantas. Es una herencia cultural, ancestral, que a través de padres, abuelos y los demás allá, que nos legaron este preciosísimo patrimonio, pues, conocemos de plantas. Y está con nosotros Sinue Martínez, que es un herbolario muy experto, muy calificado, muy escolarizado, y siempre atento a investigar y saber más. Nos va a platicar con qué podemos resolver este tipo de padecimientos. Adelante y bienvenido, Sinue. Lo hacemos con muchísimo gusto. Gracias, maestro, por la invitación. Y sí, en la herbolaria mexicana contamos con plantas medicinales que tienen esa capacidad de eliminar bacterias. Hay plantas que eliminan bacterias, hongos, que ayudan mucho a neutralizar una infección vírica, porque sí tienen esos aceites esenciales, esos componentes, que son excelentes para atender problemas que llamamos nosotros infecciones. Bueno, tenemos una planta, una amiga, que es excelente para atender precisamente la salmonellosis, esta bacteria, esa planta lleva nombre de hierba del perro. Es una planta muy valorada cuando queremos atender en general el sistema digestivo. Cuando se presentan problemas muy recurrentes como gastritis, colitis, el molesto reflujo o el exceso de gas intestinal, problemas con los que se batalla ya de manera muy frecuente. Y bueno, que no permiten que se aprovechen los alimentos. Los nutrientes, bueno, se pierden. En balde uno consume esos alimentos con mucho esmero que cuida la dieta. Y al final, bueno, estos problemas no permiten que esa nutrición sea adecuada. Hay mucha fermentación, hay digestiones lentas, por eso la persona refiere estreñimiento o de repente evacuaciones muy acuosas, líquidas, el abdomen muy inflamado, hay ardor, hay muy mal aliento. Bueno, todo eso se puede atender de manera muy fácil. Podemos tomar nosotros hierba del perro. La digestión mejora bastante, comienza la persona a ya comer sin ese miedo, sin ese temor de que se vaya a inflamar, se vaya a sentir mal, empiece esa náusea. Bueno, disfruta la comida. Y lo más importante es que aprovecha al máximo vitaminas y minerales. Y esto aporta al cuerpo mucha vitalidad, esa sensación de bienestar. Todo esto lo vamos a lograr tomando hierba del perro, un gran tesoro de la herbolaria mexicana, porque es una planta que crece en nuestro país, y eliminamos del cuerpo esas bacterias, ¿verdad? Y no solamente bacterias, toxinas, todo lo que está estancado, adherido en ese tubo digestivo, a la par que va eliminando esas bacterias y toxinas, es una planta que va regenerando, va desinflamando, va quitando la molestia. De hecho, es una planta que podemos utilizar como analgésica, que elimina, reduce el dolor. Entonces, vamos a eliminar esa infección, pero también vamos a reparar todas esas secuelas que deja la infección, toda esa inflamación, todo ese malestar. Por eso es muy importante y muy recurrida esta planta que se tenía ya en el botiquín, ahí en la alacena preparada para con una persona, ¿se siente mal del estómago? ¿Tiene un problema de diarrea? ¿Tiene un problema de náusea? ¿Tiene un problema que podemos solucionar inmediatamente con hierba del perro? Bueno, se le administraba. Ahora, también a nivel de la piel, es una planta excelente, porque evitamos una infección, por ejemplo, en alguna herida, en alguna lesión, podemos hacer el lavado con hierba del perro, para disminuir esa cantidad de bacterias oportunistas que están causando la infección y podemos utilizarla así en forma de un lavado o de baños de cuerpo completo. Muchas veces, por ejemplo, en el acné, que se puede presentar en el rostro principalmente, pero también pecho, espalda, brazos. Hay que bañarse completamente con hierba del perro. Cuando las bacterias son las responsables de esa infección, bueno, ahí tenemos esta excelente herramienta. Es una excelente herramienta para depurar, que eso también es muy importante. Eliminar de nuestro cuerpo todo aquello que funciona como una toxina, que lo enferma, que lo hace trabajar de manera incorrecta y que el mismo cuerpo nos lo hace saber, ¿verdad? Presentamos esa diarrea frecuente, náusea, vómito, dolor de cabeza, comezón en todo el cuerpo, incluso aparecen granos, aparecen manchas en la piel. Son indicadores, son señales de auxilio que nos está enviando nuestro cuerpo para hacernos saber que hay mucha toxina y que necesitamos depurar, necesitamos limpiar, principalmente la sangre, el intestino, el hígado. De esa manera, nosotros limpiando esos tres elementos, sangre, hígado, intestino, vamos a hacer una desintoxicación total, una limpieza completa de nuestro cuerpo porque son como los filtros, precisamente, que van a estar deteniendo las cosas que nos intoxican. Entonces, hay que limpiar esos filtros para que el cuerpo no se llene, no se constipe de toxinas, de bacterias y demás elementos que ya están trabajando de forma negativa. Entonces, ¿qué planta podemos utilizar? La hierba del perro. Muy conocida por su efectividad, pero sobre todo, su rápida respuesta. Es una planta que actúa rápido para resolver problemas de intoxicación. Elimina la raíz del problema y los síntomas, ¿verdad? Entonces, esa diarrea, ese vómito, ese cólico, ¿verdad? Dolor, espasmo fuerte, van desapareciendo gracias a que se desintoxica y se limpia la sangre, el hígado y el intestino. Que muchas personas, cuando hacen algún estudio, alguna radiografía, lo primero que le dicen es que el intestino está muy sucio. Y de allí que, inclusive, no deja ver los demás órganos o los demás tejidos que uno está estudiando porque sí, en un ultrasonido dicen es que tiene usted mucho gas intestinal. Entonces, no se puede visualizar bien los demás órganos. Hay que darnos un mantenimiento, una limpieza con hierba del perro. Además de limpiar la sangre, estimula su correcta circulación. Por ejemplo, tonifica mucho el músculo cardíaco. Aquellos que tienen un corazón ya muy cansado, muy debilitado. Bueno, utilice hierba del perro porque lo fortalece. Es una planta que además es tónica muscular y que limpia muy bien la sangre, tonifica venas, arterias. Y así vamos evadiendo, vamos evitando problemas de várices, hemorroides, las molestas arañitas, el adormecimiento de pies y manos, la mala memoria y el cansancio. Síntomas que nos indican problemas de mala circulación. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Solicite su fórmula. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico porque de esa manera, una vez que hayamos elaborado su fórmula, pues la enviamos a través de ese correo electrónico para que le llegue con oportunidad y no haya retrasos. Más fácil. Bueno, por otro lado, elaboramos una fórmula general, fórmula del día. Esa la colocamos directamente en nuestra página. La elaboramos en el transcurso del programa, considerando el tema y considerando también la planta que estamos ponderando, que estamos enalteciendo con sus propiedades muy merecidas. Entonces, colocamos esa fórmula, le digo, en nuestra página y usted puede reenviar la fórmula a una persona que no tenga, por ejemplo. O bien, puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue directamente hasta las puestas de su hogar, con la ventaja de que el envío o flete no cuesta, o sea, no tiene costo. Entonces, podemos aprovechar para pedirle directamente a través de la tienda en línea que está en la página. Bueno, le doy la dirección de la página para que la visite. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien puede ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Ahora bien, si usted desea escuchar la repetición de este programa, por alguna razón se lo perdió, le interesa, bueno, hay repetición a las nueve de la noche. La página para que usted escuche la repetición de nuestros programas es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría hervularia, la avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Barazo, avenida México Tenochtitlan número 42, segundo piso, despacho 204, coleal Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres caídas del Metro Hidrogo, Metro de Revolución. Teléfono para que pide informes, 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de ayuda hervularia, para que usted pida sus fórmulas vía telefónica con un asesor, que me hace llegar la información que usted refiere para que yo elabore la fórmula. El teléfono que tiene que marcar para recibir asesoría vía telefónica es el siguiente. Anotamos, 55-57-6459-50, 55-57-6459-50. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, ubicada en calle Glorieta de Colón número 12, Glorieta de Colón número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anota el teléfono para más informes, 55-107-10-5475, 55-107-10-5475. Y para mayor referencia queda un costado de la papelera Gutiérrez. Y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de asesoría hervularia ahora en Tlalnepantla, Estado de México. Tlalnepantla, Estado de México. Calle Esagotlán número 224, primer piso. En Tlalnepantla, a media cuadra del Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Anota el teléfono, 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cautitlán de Romero Rubio, ubicada en Mariana Escobedo número 209, Mariana Escobedo número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, estación Cautitlán. Anota el teléfono. 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. En Cautitlán de Romero Rubio. Bien, pues estamos platicando, ¿no? Acerca de este padecimiento, esta infección, salmonellosis, causa diversos disturbios orgánicos, especialmente en los casos más severos o en personas vulnerables. Hay que ver que hay disturbios, ¿no?, que están asociados con la salmonellosis. Hay deshidratación porque la diarrea y los vómitos intensos pueden llevar a una pérdida significativa de los líquidos y los electrolitos. Eso resulta en deshidratación. La deshidratación hay que recordar, ¿eh? No solamente hay que pensar, ah, me falta agua, ¿no? La deshidratación puede afectar la función renal, puede afectar el corazón y puede afectar otros órganos vitales si no se resuelve con prontitud. También aparecen complicaciones gastrointestinales. Puede haber colitis, ¿no?, como consecuencia. Esa es la inflamación del colon. Cuidado con esto, ¿eh? Puede haber sepsis. En situaciones, claro, extremadamente severas, la salmonella, que es una bacteria, puede entrar en el torrente sanguíneo. Puede provocar una respuesta inflamatoria generalizada, que así se conoce como sepsis. Y es una condición potencialmente mortal que puede afectar a múltiples órganos. También, pues hay complicaciones, ¿no?, en personas vulnerables. Como consecuencia, sobre todo en niños pequeños o en personas mayores. O aquellos con sistemas inmunológicos que están debilitados. Hay que atender con prontitud no esperar más, ¿no? La atención oportuna y precoz siempre es una decisión muy sabia. Porque si no, pues aparece todo esto que decimos. ¿Y cuál es la necesidad? Si tenemos el recurso, si tenemos las plantas. Está muy fundamentada su larga historia en el uso contra génervenes patógenos. No solo en México, aunque aquí hay una cultura increíble, ¿no? Pero también en otros lugares, o sea, alrededor del mundo. Mucha evidencia científica. Esa evidencia científica que respalda sus propiedades medicinales. Muy significativo. Eso es transmitido de generación en generación y hoy validado. Pasa de lo histórico a lo científico cuando se valida. Agarra muchísima seriedad y todo esto realmente es certer. Las plantas son eficaces, son bondadosas. Y aparte nos nutren, nos fortalecen. Muchas ventajas. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a elaborar las fórmulas cervales que nos solicitan vía telefónica. Vamos a atender a las personas que nos están llamando. Bueno, pues iniciamos entonces. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy Daniel Antonio Alfaro. Le agradezco mucho que tome mi llamada. Quisiera, por favor, pedirme que me ayudara con una fórmula. Encantado. Muchas gracias, doctor. Dime, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? Y yo empezando el año, como en el 4 más o menos, me enfermé de la garganta. Tuve que estar saliendo, pero me dieron un antibiótico cinco días. Sí. Y el sexto día me volvió la temperatura como 38 y medio. Entonces me lo cambiaron por uno más fuerte de 750. Por siete días. Ya terminé ayer, pero otra vez me volvió la temperatura. Entonces ya no, pues ahorita yo quisiera ya mejor algo diferente. Bueno, de acuerdo. Por favor. ¿Qué más tienes? ¿Es todo lo que tienes? Tengo el dolor de la garganta. Sí. Ah, un poco de inflamación en oídos. Inflamación en oídos. Todavía me inflamó. Sí. Y un poquito de dolor de cuerpo, pero no es mucho, es un poco. Sí. Y me hicieron un estudio en noviembre, por ahí así. Sí. Por mi bajo peso. Y me dijeron que estaba bien hecho todo, pero las plaquetas estaban bajas. Blaquetas bajas, sí. Sí. Bueno. ¿Qué edad tienes? Tengo 59 años. ¿Cuánto pesas? Peso 1. Perdón, peso 63 y mido 1.80. 1.80 sí estás delgado, ¿no? Sí. Bajaste de peso entonces. Bueno, casi siempre he tenido alrededor de 64, 65, a veces 63. Este año casi todo el año he estado en 63. Bueno, hagamos la fórmula, no te preocupes. Sí, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, consiste en lo siguiente. Utilizamos Damiana de Guerrero, raíz de lima dulce, palo mulato también, fenogreco, guayacol. Hoja de guayabo. Menciono la fórmula de nuevo. Damiana de Guerrero, raíz de lima dulce, palo mulato, fenogreco, guayacol, hoja de guayabo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Te tomo antes de cada alimento. Ahora suplementos. Utilizamos chicalote, aceite de higo de tiburón también, levadura de cerveza, angélica mexicana. Menciono la fórmula de suplementos es chicalote, aceite de higo de tiburón, levadura de cerveza, angélica mexicana. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Muy amable. Buenas tardes. Con gusto. ¿Quién habla? Una fórmula para Etna. Sí, con gusto. ¿Pero quién habla? Rita Bautista. Bueno, Rita Bautista. Pero la fórmula es para otra persona. ¿Qué edad tiene? Tiene 30 años. ¿30 años? ¿Cuánto pesa? 72 kilos. 72 kilos. ¿Y su estatura? Mide 1.75. ¿1.75? ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Es que ha ido con varios doctores y le dicen que tiene líquine escloroso, nevomelanolítico, queratosis ceborreico, ilético, máculas atípicas, pimentadas. Pero en sí no sabe, son manchas que le han salido aquí por sus pechos y vaginales. Sí, pero manchas oscuras, manchas oscuras. Como cafecitas y oscuras. Sí, sí, café y oscuro. ¿La forma es irregular o son como confeti? ¿Cómo son? No, así como, como, ay, como manchas, manchas. Como manchas, sí. Ajá, como tipo paño, pero en su cara no, obvio. Ajá, correcto. ¿Eso por qué es, doctor? Bueno, pues es que finalmente la piel depura el organismo, que es el órgano más grande del cuerpo, entonces está depurando. Pero bueno, no se ha dado abasto, entonces hay que darle una ayuda para que siga depurando. O sea, siga limpiando el organismo, pues es lo que hace la piel finalmente cuando los demás órganos no son suficientes, viene en auxilio. Sí, entonces te hago la fórmula, no te mortifiques. Bueno, por la amistad, ¿no? Hacemos la fórmula que lleva lo siguiente. Anotamos genciana, hierba de la golondrina, tarapeni, hoja santa también, mangle rojo, o coxote. Entonces, genciana, hierba de la golondrina, tarapeni, hoja santa, mangle rojo, o coxote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, hierba de ámbar, aceite de salmón, EPA con vitamina E, EPA con vitamina E. Utilizamos también sabal. Voy a mencionar otra vez las cápsulas. Hierba de ámbar, aceite de salmón, EPA con vitamina E, y sabal. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, continúo. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿con quién? Buenas tardes. Ruth, adelante, te escucho. Ah, pues, mire, es que ya tengo como dos años y medio. Sí. Se me caí. Sí. Y, bueno, aparte de que ya me habían detectado que tengo desgaste en la rodilla. Sí, hay desgaste, ¿qué más? Y después de que me caí, me quedó mal la rodilla. Bueno, la parte de atrás, siento como los ligamentos. Los ligamentos me lastiman mucho. Y más como cuando duro sentada o me siento y duro sentada, me levanto, pues, manqueando, porque me lastiman mucho como los ligamentos de atrás. Sí, comprendo. Sí, ¿qué más? Y, pues, dolor, dolor de rodilla, pues, como cuando hago, pues, el trabajo, pues, trabajo mucho en el día. Sí. No aguanto mucho estar, este, hincada tampoco. ¿Qué otra cosa? Y me da dolor también como la parte poquito, bueno, en los laterales de la rodilla, pero en la parte como baja de la rodilla, pero como, como piquete o, o así como si me picaran con algo. ¿Qué otra cosa? Nada más. Bueno, te hago tu fórmula, no te mortifiques. Vamos a la fórmula, entonces, utilizando lo siguiente. Aquí también utilizamos, entonces, mangle rojo. Utilizamos también tila de estrella. Carilla amarilla también. También, timbre, alcarabea, romero. Vamos a mencionar otra vez, mangle rojo, tila de estrella, jarilla amarilla, timbre, alcarabea, romero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Igual se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos prorina con coral. Cartílago de tiburón también. Aceite de tortuga. Y ácido crutámico. Vamos a mencionar otra vez la fórmula. Prorina con coral. Cartílago de tiburón. Aceite de tortuga. Ácido crutámico. De estas cápsulas, pues, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Pues, estuvimos platicando, ¿no? Acerca de la salmonellosis. Ese fue nuestro tema principal. Claro, hicimos también algunas fórmulas para las personas que nos llamaron vía telefónica. Pero sí es importante, ¿no? Puntualizar de que hay que cuidarse de las infecciones a través de extremar la higiene, ¿no? De fijarse dónde uno va a comer. Que hay agua corriente, ¿no? Que a veces comemos donde no hay agua corriente y por lo tanto, ¿cómo van a conservar la higiene si no hay el medio, ¿no? El recurso. Y también, pues, desde luego hay que evitar las contaminaciones cruzadas en la cocina. Si se maneja carne cruda, pues, hay que extremar el cuidado de que es una, es una, es un producto que se está descomponiendo lleno de bacterias y estar atentos a estarse lavando. Ya una vez que se cuece, podemos decir que ya podemos descansar, pero mientras esté ahí, hay que estarse enjuagando constantemente las manos. Incluso al último, pues, utilizar agua y jabón para quedar bien desinfectados. bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Sinué, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Paulo Coelho. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa.